La propuesta para este primer semestre del año, en aretes lo marca el largo. Inspiración, mandalas. En materiales como perlas, swarovski y murano. El color, entre más fuerte, mejor. Se está usando mucho una aretería que le dicen, se llama mandalas. Son areterías grandes con grabados de diferentes tipos, que se asemejan a las mandalas. Se usan los colores fuertes como el turquesa, el rosado, se están usando los colores negros, la aretería grande. Se usan figuras más abstractas como esos que vemos acá, herradería grande para la aretería. Los aretes largos tienen la ventaja de adelgazar y afinar el rostro, a la vez que aportan un toque inigualable de glamour, aun si su estilo de vestir es casual o informal. ¡Gracias!